El IPC de marzo llegó al 1.9%. Es la inflación más alta en 30 años. Sigue subiendo el pan, el aceite, la carne de pollo, las bebidas y los combustibles, por ejemplo. Y la UEFA va a superar los 32.000 pesos en mayo. Se acerca el feriado católico de Semana Santa y, en todo el país, se están aplicando fiscalizaciones a la venta de pescados y mariscos para evitar la contaminación por marea roja. En el Maule, la comuna de San Javier sumó otros 10 puntos con Wi-Fi para favorecer la conexión a Internet y permitir a los vecinos realizar trámites online. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Servicio de Impuestos Internos Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presenta Portavoz Noticias ¿Qué tal? Bienvenidos a Portavoz Noticias a través de todos los canales de Arcatel en el país. Vamos de inmediato a las informaciones. Estamos sufriendo la inflación más alta en 30 años. El IPC de marzo fue de 1.9% y en los últimos 12 meses los precios han subido 9.4%. Por ejemplo, el pan, el aceite, las bebidas, los combustibles y la educación siguen sin freno. En este escenario, un nuevo retiro del 10%, dice el gobierno, sería una verdadera bomba porque con más dinero circulando subirían aún más los precios. Los bolsillos tiemblan en el supermercado, en la feria y el comercio en general. Siguen subiendo los alimentos y entre ellos los más consumidos por los chilenos y chilenas, por ejemplo, el pan. Y el litro de aceite se acerca a los 4.000 pesos. A ellos se suman la carne de pollo, las bebidas, los combustibles, los cigarrillos, la educación y hasta el transporte aéreo. Prácticamente todo está por las nubes. Con aceite fui a ver el precio de 3.500 pesos la botella de aceite, que era la que valía 1.500, 1.400, o sea, se tiraron muy fuerte ahí. Yo me las ingenio, por ejemplo, el aceite que está a ponte tú a 3.500 pesos, 3.900 pesos en el Lidl, yo por ejemplo voy al supermercado mayor y lo compro a 2.500 pesos, al mismo litro. Si es una cuestión de caminar, y lo otro es cuando suben los limones, por ejemplo, yo simplemente compro jugo de limón. Siempre voy reemplazando una cosa por hocha. El PAN ha subido demasiado. Eso sí, no me parece para nada, porque el PAN obviamente es indispensable para todos los chilenos. Por último, mira, yo siento que si van a subir las cosas, deberían subir los sueldos, eso es todo. Restringir un poco lo que antes comprábamos, cosas así, ir al mall, cosas que ya no son necesarias. Está bien complicado porque el tema lo tienen que ver los gobiernos igual, porque los beneficios que dan son muy pocos, los sueldos son muy bajos también. Los números no mienten. El IPC de marzo fue de 1,9%, es la inflación más alta en 30 años. El alza del PAN se explica porque tanto Rusia como Ucrania son dos grandes exportadores de trigo y cereales a nivel mundial, y la guerra por lo tanto impacta en la oferta, haciendo subir los precios, los que seguirán siendo afectados precisamente por la guerra. El único ítem de la canasta familiar que tuvo una baja de precios fueron las telecomunicaciones. Ha subido el gas licuado, la parafina y todos los combustibles. Las bencinas han completado, escuche bien, 33 semanas de alzas consecutivas. La normalización también post pandemia, aumentó la demanda y el alza en el precio del petróleo, producto de la guerra Rusia-Ucrania, ha afectado los costos de combustible, los que son traspasados al consumidor final. En este escenario de una inflación prácticamente imparable, un nuevo retiro del 10%, dice el gobierno, sería una verdadera bomba, porque con más dinero circulando, los precios se van a disparar aún más. Hoy día, afortunadamente, nuestra economía se ha recuperado. Hoy día no estamos 15% por abajo del nivel previo a la pandemia, estamos 7% por arriba. Y hoy día el principal problema no es la caída de la actividad, el principal problema es la inflación. Una razón adicional, ¿cierto?, para no echarle más fuego a la ollera de los precios. Por supuesto que es muy complejo porque le pega y le da duro a las personas que más necesidades tienen. Y es por eso que también celebramos el plan de recuperación inclusiva, porque hay muchas medidas que alivian especialmente a las personas en materia de estabilidad en los cobros de energía, en este caso combustible, parafina, incluso gas. Y también porque se amplían programas como los programas de ELAM, SENAMA y otros, que son muy importantes para el alivio de la familia. En el último año los precios han subido 9,4% y el efecto será devastador en la UEF, porque la unidad de fomento va a llegar a 32,538 pesos el 9 de mayo, subirán los dividendos y seguirán encareciéndose también los créditos. En Talca, el gremio de los colectivos está en alerta porque dos líneas anuncian el alza de sus pasajes. El líder del gremio dijo que esperan que el plan de ayuda del gobierno se concrete en un plazo corto por el bien de los pasajeros. La nota es de Contivisión. Un duro golpe a los bolsillos de los tralquinos es el anuncio hecho por el gremio de los colectiveros referente al alza de pasajes. Ya son dos líneas a que a contar de este viernes 8 de abril subirán en 50 pesos el valor del pasaje diurno. Conversamos con el presidente de una de las agrupaciones de Talca, quien confirmó que están a la espera de anuncios concretos del gobierno en su sector. Hoy en día estamos viviendo una situación muy crítica en el gremio de taxi colectivo, en la cual tenemos combustible que va subiendo cada semana. Y ya llevamos ya bastantes semanas subiendo y no subimos nuestros pasajes. Sin contar la mantención de los vehículos, los repuestos, todo lo que significa mantener un auto funcionando en nuestras calles. Pero no descartamos, digamos, un alza. Las líneas aludidas son las 24 y 30. El presidente Boric realizó una serie de anuncios, entre los que se cuenta el compromiso del congelamiento de los precios del transporte público. Si no acontece nada que nos pueda favorecer en algo, digamos, los consumos de combustible, bueno, ya tendremos que empezar a tomar otras medidas y lamentablemente pasarle cierto costo al usuario, lo que hemos tratado de evitar hasta este minuto. Treinta y tantas semanas subiendo el combustible y los repuestos. Lo que van a sufrir van a ser los usuarios, los pasajeros. Nosotros ya el 8 de abril lo subimos a 650. Imagínense, en la noche está 1200 y tras noche 1500. ¿Y eran reclamados los pasajeros? Todos los días, todos los días lo mismo. Entonces, y vamos a tener que empezar a hacer así, suben las benzinas, nosotros vamos a tener que subir los pasajes. Estamos mal, ¿qué quiere que le diga? Los sueldos bajos y suben todas las cosas, ya no hay qué hacer. Malo está para nosotros mismos, porque somos enfermos, puto, tú cómo lo están subiendo las cosas, no hay ya qué comprar con la jubilación tan baja. Un disparate, lo encuentro, porque además que no tenemos ni siquiera locomoción, aquí a las 5 de la tarde ya no hay locomoción, entonces lo encuentro un disparate que suba los pasajes. ¿Qué sube el precio del alimento también? Todo, está todo subiendo ahora, está todo caro, ya no se puede comprar, está todo carísimo. A 650 y el servicio está más o menos, no más. Bueno, así como estamos en la situación que estamos, cada cual está viendo las posibilidades de recuperarse a lo mejor posible. Así como a nosotros no nos complica, ellos también están complicados con el mismo trabajo de ellos. Ustedes saben, esto es una cadena en realidad. Desde la Seremia de Transportes declinaron referirse La Seremia afirmó no tener todos los antecedentes de esta alza anunciada. Se acerca el feriado católico de Semana Santa y en Antofagasta, la Seremia de Salud está desarrollando un plan de fiscalización a la venta de pescados y marescos, especialmente después de la intoxicación por marea roja en el sur del país, que dejó a un niño de solo 3 años fallecido y a su familia en estado grave. Antofagasta Televisión nos informa. Comienza la cuenta regresiva para Semana Santa y con ello el primer fin de semana largo de este 2022 en nuestro país. La Seremia de Salud junto a su equipo de fiscalizadores asistieron al terminal pesquero, donde realizaron una serie de controles para así verificar que estos sean vendidos en buen estado, mantengan la cadena de frío y se cumplan con los protocolos sanitarios que exige la ley. Como Seremia de Salud nosotros estamos siempre fiscalizando las medidas sanitarias de tanto a ventas de mariscos como de pescado. Durante todo el proceso, tanto de almacenamiento, de distribución y de comercialización. Es un programa que se realiza anualmente, pero se refuerza durante el periodo de Semana Santa. Las recomendaciones para la gente que venga a comprar o a comercializar es que los productos se adquieran primero que nada en locales establecidos. En el caso de los pescados, bueno, los pescados tienen que tener su piel resistente, lo más importante los ojos brillantes, las agallas frescas, el olor característico propio del pescado. Respecto a lo masivo de estas fechas y el alto flujo de personas que irán a comprar a los diversos puntos de venta, la Seremi de Gobierno extendió un llamado al autocuidado y que las medidas COVID-19 deben seguir respetándose. La pandemia está presente todavía y por lo tanto una de las cosas que nosotros vinimos a revisar acá es cómo la administración está implementando las medidas sanitarias como el distanciamiento, el que efectivamente los clientes se les controle su temperatura y además se utilice el alcohol gel. Este es un espacio cerrado, por lo tanto los clientes que se acerquen a comprar al terminal pesquero tienen que traer su mascarilla. Súper importante porque hoy día, como les dije, la pandemia no se ha retirado y por lo tanto las medidas de autocuidado son súper importantes. Queda menos de una semana para esta Semana Santa y los locales de venta de pescados y mariscos ya comienzan a recibir a sus clientes, por lo que el llamado es uno, asegurarse de estar comprando productos en buen estado, prepararlos con las medidas sanitarias que sugiere las autoridades y así poder disfrutar de un buen plato de pescados y mariscos y la situación no termine en problemas de salud. La Municipalidad de Quillota inició un nuevo programa para la toma de PCRs en los colegios. La iniciativa es implementada por el Departamento de Salud y tiene por objetivo detectar a personas contagiadas y evitar un brote de contagios en la comuna. VTV2 nos informa. La Municipalidad de Quillota, a través de la Red Q, está realizando tomas de PCR preventivos en los colegios municipales. Este punto de PCR funcionará en el establecimiento educacional CEIA, que está ubicado en calle Yungay, sexual Santa Teresita, y se realizará desde las 9 de mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, previa derivación de los establecimientos educacionales. Luego de una serie de reuniones con los establecimientos educacionales de la comuna, se decidió habilitar este nuevo punto para la toma de PCR exclusivo para la comunidad escolar. Nueva estrategia local implementada por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Salud Quillota para el testeo de alumnos y docentes en contacto con personas COVID positivo. Las personas que quieran acceder al beneficio del toma de PCR escolar deben venir derivadas desde su colegio con este tipo de derivación, donde viene el nombre del alumno del caso confirmado y el nombre del alumno que se va a tomar el PCR, más el timbre del colegio. Los resultados de estos exámenes se entregarán a través del sitio web www.saludquillota.cl con un código que el personal de salud entrega a las personas al momento de realizar el examen. En el último día, 43 personas fallecieron y 3.820 se contagiaron de COVID-19. En estos momentos, hay 464 enfermos en condiciones críticas en las UCI de los hospitales del país y las regiones que más casos se están registrando son la capital, Valparaíso, Bío Bío, Maule y Oji. Pausa y ya estamos de vuelta. Nos vamos al Bío Bío. El gobierno regional firmó un convenio de colaboración con la Universidad China de Xinhua para abordar los escenarios de crisis por desastres naturales. Ambas zonas tienen características geográficas similares. El acuerdo apunta a mejorar los modelos de predicción, prevención y gestión de riesgos ante las emergencias. TBU, Universidad de Concepción, nos explica. Terremoto del 2010, el incendio forestal de 2017, inundaciones y la tromba marina de 2019. Nuestro país tiene características geográficas que lo hacen propenso a desastres naturales como estos. Por eso el gobierno regional firmó un convenio de seguridad pública con la Universidad China de Xinhua. Chile tiene una forma de abordar a través de su sistema nacional de emergencia que es bastante buena si lo comparáramos con otros países. La brecha entre lo bueno y lo óptimo existe. Frente a esa pregunta de cómo podemos mejorar, nos hemos encontrado con la Universidad de Xinhua que tiene a través de su Instituto de Investigación de Seguridad Pública un modelo de trabajo que ha desarrollado y que se ha implementado en distintos lugares del mundo con singular éxito. Con la firma se dio por cerrado el convenio. Por el momento solo es un plan piloto. En esta colaboración podemos aportar a ambas partes en la investigación, aprendizaje y desarrollo de los logros científicos y desarrollo de tecnologías. La Universidad Católica de la Santísima Concepción participará como soporte técnico. Permite a la región poder trabajar y ser innovadora en el manejo de la seguridad pública, de los desastres y en ese sentido como universidad estamos poniendo a disposición todas nuestras capacidades que permitan hacer los análisis, las investigaciones necesarias para que la región pueda tomar una decisión respecto de cómo avanzar en estos temas y ser un ejemplo también desde la región de Biodío para Chile. Pero no solo para la prevención de desastres naturales. Este convenio buscaría también generar intercambio mutuo sobre educación, tecnología y ciencias. Algo que según el gobernador podríamos ver el segundo semestre del año entrante. En el Maule, las comunas de Longavir, Retiro y Villalegre ya tienen nuevos vehículos para carabineros. Son cinco radiopatrullas y siete camionetas 4x4. Esta flota va a renovar el material de los cuarteles policiales de la región. Telecanal de Talca con la nota. El gobierno regional y carabineros firmaron un acuerdo que permite la entrega de cinco radiopatrullas y siete camionetas 4x4 a la policía uniformada del Maule. Vamos a entregar tres en la provincia de Linares. Van ahora, de hecho, tenemos la entrega en Longavir, después en Villalegre. Pero son un total de 12 vehículos que vamos a entregar en estos días para las cuatro provincias de la región del Maule. Para carabineros es un aporte importantísimo. Le presta a nuestros carabineros que salen a la población la herramienta necesaria para tener desplazamientos más rápidos, poder cubrir mayor territorio donde las personas necesitan nuestra presencia y brindar seguridad. Se dio el vamos a la entrega de los vehículos policiales. Los primeros fueron para la tenencia de Retiro, la subcomisería de Longavir y la subcomisería de Villa Alegre. Creo que la comunidad estaba ansiosa de poder tener los medios y también un saludo especial a todos los carabineros que han estado tratando de hacer su mejor esfuerzo sin los medios. Los carabineros no tenían en qué acudir a los llamados de los sectores rurales, principalmente, que es más alejado. Estábamos con un carro para toda la comuna. Eso era impresentable. Mediante estos vehículos policiales se busca entregar mayor seguridad a la población y poder alcanzar todos los territorios de la región del Maule. Los vecinos de San Javier tendrán nuevos puntos con Wi-Fi en sectores urbanos y rurales y se suman a otros 10 que ya estaban funcionando. El objetivo es mantener a la comunidad conectada para que los vecinos puedan realizar trámites o pagar servicios. Nos informa TV5 de Linares. El uso de Internet es fundamental en la vida actual. En San Javier habilitaron 10 puntos Wi-Fi gratuitos. Es muy bueno, se hacía falta mucho, necesitaban el Wi-Fi. Servir a varios niños que al final de repente no tienen Internet en las casas, entonces es muy útil. Con familias que no contaban con recursos para sostener un servicio de este tipo, los puntos gratuitos les permitirán, por ejemplo, a sus hijos acceder a información para tareas. De a poco estamos dando esta señal positiva con la modernidad, con la utilización de este medio, ¿verdad? Tan importante porque el celular, como yo lo he dicho ya, al principio era un lujo tenerlo, que andaba con un celular espectacular. Hoy día este celular se convierte en una herramienta de estudio, de trabajo, de conexión, de tener buena comunicación con los vecinos, es decir, para cualquier tipo de emergencia está disponible. Son 20 las antenas contratadas por el gobierno municipal. Servicios de libre acceso para que las comunidades se puedan conectar vía teléfono, vía tablet, vía computador. Y hay ciertos puntos donde ellos van a poder acercarse y poder tener este beneficio. Son beneficios que está otorgando la municipalidad. La idea es poder cubrir la comuna completa. La conexión máxima de usuarios es de 25 concurrentes, con un tiempo de aproximadamente 45 minutos. Luego de este lapso, el usuario es desconectado para dar ingreso al número 26 y siguientes que pudieran estar esperando. Viajamos a la región más austral de Chile. La gobernación regional traspasó al Centro Subantártico de Cabo de Hornos a la Universidad de Magallanes. Estas instalaciones funcionarán como laboratorio para estudiar el fenómeno conocido como Marea Roja. ITV Patagonia nos explica. Se efectuó la firma de traspaso de las dependencias del Centro Subantártico de Cabo de Hornos, ubicadas en la comuna de Puerto Williams a la Universidad de Magallanes. Es un sueño en helado que aparte del plan de zona extrema, proyecto que es uno de los emblemáticos, que tuvo una inversión de varios miles de millones de pesos, pero que da un nuevo aire y una nueva habilitación a la región y especialmente a la comuna de Cabo de Hornos y en especial a la ciudad más austral de Chile, que es Williams. Este centro va a ser el primero que va a tener educación superior en la capital provincial. Vamos a realizar transferencias en el ámbito de la Marea Roja. Existe mucha diversidad de organismos que pueden ser comestibles, pero que en estos momentos no son accesibles porque necesitan certificación. Entonces, a través de un convenio, entre la Universidad de Magallanes, el Servicio Salud y otras instituciones, vamos a comprar los equipamientos e implementar el laboratorio para que esto sea posible. Cuenta con una superficie superior a los 2.500 metros cuadrados, destinadas a fortalecer tres líneas de acción, visitantes, educación y científico. Buenas noticias para la cultura en Aysén. El Museo Regional fue reconocido como el mejor museo nuevo de América Latina en los denominados Oscar de los Museos, que se realizan en Berlín, Alemania. Nos cuenta más Santa María Televisión. Un importante reconocimiento recibió el Museo Regional de Aysén tras obtener los premios Lady Culture Destination, el denominado Oscar de los Museos, instancia desarrollada en Berlín, Alemania, como el mejor museo nuevo en América Latina. Gracias a, bueno, primero que todo, al hermoso lugar donde estamos emplazados, a la museografía del lugar, a la experiencia de los visitantes, hemos podido recibir este premio que es como el Oscar de los museos a nivel internacional. Este espacio alberga un ejemplar del Chilesaurus, último descubrimiento de un dinosaurio en nuestro país. El trabajo que realiza el equipo del Museo Regional de Aysén se hace inspirado también en la comunidad. Este museo nace a partir de una necesidad de la comunidad de Aysén, se nutre de los relatos y de las historias y de los recuerdos de la gente que ha habitado este lugar y, por supuesto, que toda la gestión que hacemos día a día es para poder recibir principalmente, bueno, a muchos turistas, pero también principalmente a la comunidad local. Así que los invitamos a todos a que vengan a conocer y a recorrer el museo. Marca un precedente en el posicionamiento de este recinto cultural que fue inaugurado en enero de 2018 en el sector de Coyhaique Alto, donde se ubicó la antigua sociedad industrial de Aysén a principios del siglo XX. Y antes de cerrar, queremos contarles que la Fiscalía abrió una investigación después de las polémicas declaraciones de la ministra Isquiasiches sobre un vuelo con ciudadanos extranjeros que regresó al país con las mismas personas. La ministra pidió disculpas y explicó que fue mal informada y el Servicio de Migrantes inició un sumario contra la funcionaria a la que se acusa de entregar información falsa. Pero este viernes, el abogado Gene Fernández, mayor en retiro de carabineros, ingresó un escrito ante la Fiscalía en Valparaíso para que se inicie una investigación que determine si cometió algún delito. Toda la información está en nuestra página web www.portavoznoticias.cl Llegó el momento de la despedida y recuerde que también estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Servicio de Impuestos Internos Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias Arcatel presentó Portavoz Noticias Arcatel presentó Portavoz Noticias Arcatel presentó Portavoz Noticias Arcatel presentó Portavoz Noticias